Vale, vamos a tirar un ruleta otra vez A ver, vamos a darle una rápida Perdón, tío, pensaba que estaba puesto Bueno, me ha tocado un cabracan Me ha tocado un puto cabracan, tío No sé hasta qué punto es malo, pero no sé hasta qué punto es bueno Conta un Ravana A menos cabracan hace años como sobe Ya Me subo el 2, supongo, ¿no? Aunque el Ravana no me puede cortar el 3 Eso es el 2, ¿no? El diablo ¿Qué canciones de la pasaje más nada, bebé? Oye, mi 1 16 segundos de cooldown Pero estamos locos A ver, la habilidad está rota, pero 16 Por mi cabracan esas cookies, ¿eh? Oye, dejadme en paz, tío Pues nada, perdemos el red Muchas gracias Genial, tío No, 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 no Oye, porque se me ha ido la pasiva del... ¿What? ¡Ay! Había tineado fatal la ulti, tío Soul Leader un poco medio guarro Porque agarras el orbe Pues no sé, tampoco tienes que hacer nada, bebé ¿Cómo está mi cabracan, cabrón? Cositas, ¿eh? Working out, ojo Cuidado, ¿eh? FSA al 5 Hombre, yo creo que sería una posibilidad para él Aparte que es manco Hombre, muy bueno no es Pero... Yo creo que a todo el mundo Cuando ve un note a uno de vida Literalmente a uno de vida Pues estaba uno, ¿no? Estaba como a 40 o algo así O menos Se le insangre... Se le insangre... Se le insangre... Se le insangre a los ojos, hermano Está, ha pasado, tío No pasa nada Huge Cuando compites y no te pones nervioso Andas como frialdad No Estoy tranquilo Está tranquilo, no Porque me estoy jugando mucho Pero... No, estoy nervioso Estaba más nervioso en un examen, ¿no? No 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 No, 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 no. Aquí morirás, ¿no? ¿Me puede ganar el late? ¡Hermano, mira el culón del 1! ¿Alguien sabe dónde ha caído mi 1? ¿En la torre? Me he quedado loco, tío. Igual mi cabraga no está tan poppy, ¿eh? Voy a hacerme eso, supongo, early... Y luego me hago un poli, ¿no? Me iba a hacer early poli, pero... Un poco de palo, uff. Igual me lo debería haber hecho. No le quito ni mierda, ¿eh? No sé qué build me hago, tío. ¿Pulteará el pavo aquí, maybe? Es que si me lo hago básicos otra vez, tío. Con Shobank no funcionó, pero bueno. Con este tengo más potencial. Estoy contra un Ravana, no estoy contra un puto Hachi. De momento... Voy a terminarme esto. Ahora me voy a hacer el poli. Voy a hacer el poli. El chico divino es for sure, ¿eh? Puta, no llego con el blinque. Voy a hacer... Voy a hacer un divino antes que el poli, de hecho. Otro con doble defensa. La gente ya no respeta nada, tío. No me jodas. Puta, tío. No puedo blinquear, joder. Necesito divino for sure. Otro con doble defensa, tío. ¡Suscríbete! No sé si gano la verdad Lo que no sé es que hace jugando eso Fichado por lo que me toca, Miguel ¿Qué cara? Yo, Wesley, ¿estás cuajado o qué? ¿Cómo gano esto ahora? El pavo lleva doble... El pavo lleva doble... Doble defensa, tío Me hago no sidia o qué Tío, el red está rotísimo, eh Nooo... Me hace uno sidian Y luego me hago un poli Y ya I guess Y luego leí quizá me vendo el typhoon Me pillo otra cosa No me fácil... No me pierdFi Cane Ah, que tengo un detrás Mmm... No sé qué hacer, tío No sé qué hacer Con daño Pero es que no le quito una mierda después, tío No tengo follow-up Joder, y si me queda uno, tío ¿Podré matarlo aquí, me vi? Vale Es que no sé hasta qué punto de top work A ninguno Porque esto me quito una mierda Sin el body Sin el body, perdón Eh, si lo he tido, como Pues va a dar a media hora en venir Joder ¿Y esto cuándo se lo ha hecho? Bueno Prosigamos Vale Para darle solo duel ¿Quieres darle 3 para 3 o qué, Miguel? Mira ese daño del 3, cabrón Ok, encima Y insulté afuera Con el espíritu santo de tercero No sé El saludito no me ha contestado Más escudos La verdad es que le quito bastante Pero esta doble defensa me está perturbando Y yo no me voy a hacer doble defensa Quizás cambiar el Typhoon por más Coulomb Dios Qué escudo más grande, tío ¡Hostias! Vale Dios Dios Lo que quita el 3 Pero qué coño Finiste yo Oh, there Esto es la mierda Todo bien Vamos Bien, 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 bien Uf Me he quitado a cabrón Que ando encima Menos mal, tío En verdad En verdad está gracioso Pero creo que contra cualquier otro pick Pierdo, ¿no? Bueno, igual no, pero Yo que sé, hermano Igual a la oje No, porque si es que te voy a cambiar el video Camino Sentíme